Con mi barra hay una chica muy bonita Que tiene un cuerpo estructural Ella tiene también una mascotita Es un perro muy gracioso y singular Aunque el perro no bebe ni la cerveza Ella le puso un nombre bien cañón También puso a todos de cabeza Cuando nos dijo se llama Ron A todos y todos callen gracias a ese perro Tanto y tanto que se lo pedí a cobrar Que lo venda y que lo venda yo me aferro Y ella dice ya me lo voy a pensar Véndeme tu perro Ron Me gusta su color bonito el perro Ron Quiero acariciarte al Ron Tremendo animalón es ese perro Ron Y que razas compadre Es un chihuahuita Eso eso Un che perro Véndeme tu perro Ron Me gusta su color bonito el perro Ron Quiero acariciarte al Ron Ron Tremendo animalón es ese perro Ron Véndeme tu perro Ron Me gusta su color bonito el perro Ron Quiero acariciarte al Ron Ron Tremendo animalón es ese perro Ron Raúl Paúl Leiré Rojo Ror Raúlt Rombo Tom Campe 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 ¡Gracias! Me teme tu perro ron, ron Me gusta su color, bonito el perro ron Quiero acariciarte al ron, ron Tremendo animalón, ese es el perro ron ¡Se va! ¡Gracias!